Hola mis amigos y así queda nuestra lona de entrenar y 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 bien mis amigos y así queda nuestra lona de entrenar vamos a entrenar un rato háganla y disfrutenla en su casa si les gustó el video por favor denle un me gusta suscríbase a mi canal o únase y así me apoya hasta la próxima y nos vemos vamos a entrenar y 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